Para los que no tenemos gimnasio, nos pilla lejos o nos da pereza ir hasta él, os vamos a enseñar unos ejercicios para mejorar el core. El core es la zona muscular que envuelve nuestro centro de gravedad de nuestro cuerpo. Vamos a ver 5 ejercicios de inestabilidad para mejorar nuestro core y con ellos podemos conseguir transferir más fuerza a los pedales, ser más eficientes y además evitar lesiones. Solo necesitamos de una esterilla, para el suelo para no hacernos daño y de nuestras ganas. Hoy tenemos de modelo a Mai, así que vamos al lío. El primer ejercicio es la cuadripedia. Nos pondremos a 4 patas, meteremos las escápulas y levantaremos pierna y brazo contrario. Mantendremos la posición, caderas rectas, mantendremos la posición 15 segundos, de 15 a 30 segundos. Cuando empecemos a temblar, cambiamos al otro brazo y mantenemos la posición. Descansaremos un poco entre ejercicio y ejercicio y podremos volver a repetirlo, siempre siendo progresivos. El siguiente ejercicio es la plancha frontal. Este ejercicio importante, escápulas, para adentro y que haya una tensión en los músculos, en cuádriceps, glúteos y luego con los brazos haremos como que arrastramos hacia nosotros para notar toda la tensión del abdomen. Esto lo haremos entre 15 y 30 segundos. Cuando empecemos a temblar, pararemos, descansaremos y repetiremos. Si este ejercicio se nos hace un poco complicado al principio, podemos acortar la palanca apoyando las rodillas. Así habrá menos tensión. Si queremos aumentar la dificultad a este ejercicio, podemos meterle diferentes inestabilidades como la de levantar una pierna y luego la otra. Plancha lateral. Esta podemos empezar apoyando las rodillas. Así, acortando la palanca nos será más fácil. Cuando vayamos avanzando, estiraremos las piernas, aumentaremos la palanca, aumentará la dificultad. Si ya queremos subir de nivel, levantaremos la pierna. Ya le estamos metiendo más inestabilidad. Ya vemos como MyAlen empieza a temblar. Esto lo haremos de 15 a 30 segundos. Cuando empecemos a temblar, paramos, descansamos y repetimos. Seguimos con la cucarachilla. Este ejercicio, además de mejorar nuestro core, mejorará nuestra coordinación. En esta posición, trataremos de bajar un brazo y la pierna contraria. Volvemos a la posición y bajamos. Este ejercicio es bastante difícil y bastante lioso, así que prestarle atención y a ver qué tal lo hacéis. En esta posición y con los brazos cayendo en vertical desde las articulaciones al suelo, levantaremos las rodillas un poco. Y aquí, la inestabilidad la crearemos cogiendo un objeto con la mano contraria y pasándola al lado contrario. Intentaremos mantener lo más estables posibles. Para aumentar la dificultad de este ejercicio, podemos añadir peso al objeto que estemos moviendo. Por ejemplo, una botella de agua. Estos ejercicios los debemos de hacer ya que así conseguiremos tener un core más fuerte. Mejoraremos la estabilidad de nuestro tronco, la respiración, la estabilidad de la pelvis, entre otras cosas. Esto deberemos hacerlo durante toda la temporada, dos veces por semana, estaría genial y cuidado que las primeras veces nos puede dejar agujetas. Debemos separarlo de nuestros entrenamientos unos 45 minutos más o menos, así le daremos un respiro a nuestro cuerpo y no se solaparán las cargas. Espero que este vídeo os haya sido interesante, que aunque no ha sido encima de la bicicleta, está relacionado con ella y con un estilo de vida saludable. Estéticamente, se nos pondrán unos abdominales de envidiar y aparte, conseguiremos ir más deprisa sobre la bicicleta y evitar lesiones. Espero que lo hagáis y que nos lo contéis y si queréis ver más vídeos como este, darle al pulgar hacia arriba. Puedes pasar por nuestra tienda online, aquí, donde podéis encontrar camisetas como esta, ver otro vídeo pulsando aquí. Venga May, descansa al globo para suscribiros. ¡Nos vemos!